Santa Claus llegó a la ciudad El día de hoy vamos a abrir los juguetes originales de Toy Story Así es, vamos a abrir a Woody, a Buzz, a Rex y también al emperador Zorg Acompáñame a este unboxing y corre intro Y bueno amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mark Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a este video del día de hoy El día de hoy tenemos un unboxing relacionado con Toy Story Claro que sí, Toy Story es una de mis películas favoritas de la infancia Y la verdad es que me sentí muy afortunado de niño por tener un Buzz Lightyear Pero bueno, ese Buzz Lightyear ya está bastante viejito Y quería enriquecer mi colección de cosas geek, juguetes geek Con las figuras originales de Toy Story Y el día de hoy obtuvimos los nuevos coleccionables Que son estos que ustedes ven aquí Aquí está el Buzz con su caja en forma de nave Le faltan las alas, pero bueno pues aquí las tiene dibujadas Tenemos a Woody, tenemos al emperador Zorg Y tenemos a Rex También estos juguetes hablan, tienen sonidos Solo el único problema es que están en inglés porque son importados Y además tienen una nueva función Que les permite hablar o interactuar con otros juguetes ¿Qué quiere decir? Que se supone que cuando estén fuera de su caja Cuando yo acerque a Buzz con Rex Rex va a detectar que hay un juguete cerca de él y va a hablarle Esto la verdad es que es una función que tal vez en la noche me daría un poco de miedo Pero bueno vamos a comenzar por el clásico de clásicos Y vamos a abrir al vaquero Woody Muy bien pues vamos a comenzar por mostrarles la caja Aquí como verán la caja viene con su temática del viejo oeste Porque sabemos que Woody es un vaquero del viejo oeste Y aquí dice Woody Aquí la caja tiene para que tú puedas probar el muñeco para ver si hace sonidos Y tiene edificios No sé si recordarán pero en la película de Toy Story Andy utiliza cajas como edificios Y llega el comisario Woody a salvar el día Esta caja la verdad es que es una de las cajas más bonitas Y bueno es que también Disney tiene mucha producción Piensa en todo Disney Así que bueno vamos a abrirlo con sumo cuidado Muy bien no tiene muchos alambres Solo le corté algunas cosas Faltan las manos Muy bien ahora si vamos a empezar a desprenderlo de la caja Y aquí tenemos el mítico sombrero Sin sombrero no hay vaquero Woody Hola soy Woody Todos fuera de la cama Y pues aquí lo tenemos Ahora si vamos a finalizarlo Vamos a ponerle su mítico sombrero Hay una serpiente en mi bota La verdad es que está muy bonito amigos Miren que detalle Está súper súper detallado Las botas La mezclilla Y aquí está justo para que yo le ponga el nombre de Mike No tiene nada de Andy ni nada Con la excepción de esto que es como de copyright Y bueno pues vamos a probar sus sonidos Está súper súper cool Claro que sí tenía que comenzar con Woody La verdad es que está bastante bonito De un tamaño que no me esperaba Yo pensé que Woody iba a ser un poquito más chico Pero se ve genial Corre como el viento Tira al blanco Hay una serpiente en mi bota Está súper cool Está súper cool Ahora vamos por el siguiente Su fiel compañero Rex Muy bien ahora tenemos al buen Rex El Fiestasauro Rex Bueno pues aquí está su caja Que es como las de Madagascar Pero bueno pues está mordida Porque bueno pues el buen Rex Se la comió La mordió el buen Rex Vamos a sacarlo de su caja Con sumo cuidado Porque la verdad es que la caja está súper súper bonita Vean Toy Story Ok la verdad es que el Rex Si está haciendo un proceso difícil sacarlo Además tiene un alambre aquí Que vean Está muy difícil de sacar Voy a hacerlo Con mucho cuidado Porque está muy atorado esta cosa Se supone que aquí viene la cola Pero bueno pues esa está separada Esa está todavía en la caja Pero bueno vamos a quitarle esto Ahora le ponemos la cola Y tenemos a Rex Vamos a verlo de cerca Y bien pues el buen Rex Si es un dinosaurio Como todos lo conocemos Tiene como articulaciones en la boca En los brazos Y bueno pues la cola Ya sabemos que se le pone aparte La cabeza como en Toy Story Se le rota casi al 100% Así dice Hola Me encanta la voz de Rex en español Y vamos a presionarle para que hable Rex de verdad que es uno de mis personajes favoritos Además siento que hubiera sido un juguete Que de verdad me hubiera gustado de niño Creo que Rex no lo vendían cuando yo era niño Pero me gustaban mucho los dinosaurios Como ustedes que si ya vieron el unboxing de Jurassic World Bueno pues estuvimos haciendo muchos unboxings de dinosaurios Y ahora vamos con el siguiente juguete Así que antes de ir con el guardián espacial Vámonos con su archienemigo El padre de Buzz Como dice en la película En la segunda le dice Padre Pues estoy hablando del mismísimo emperador Zorg Vamos a abrir a Zorg Y bueno aquí tenemos la caja del emperador Zorg Que no sé por qué me recuerda a los juguetes de McDonald's No sé por qué la verdad amigos Pero yo creo que esta caja la venderían en un lugar así como Pizza Planeta O algo así Me gustan mucho los colores Aparte este logo que dice Zorg Si se ve súper súper ochentero También Zorg es interactivo con otros juguetes Y quiero ver que le dice a Buzz Lightyear si se encuentra con él Tiene para que lo probemos Lo vamos a probar mejor mucho más adelante Pero vean la verdad es que la caja Creo que de todas las cajas Esta es la que más me ha gustado Por cierto vayan dejando en los comentarios Cuál es la caja que más le ha gustado Y al final déjenme cuál es el juguete que más les gustó Los voy a estar leyendo para ver si opinamos lo mismo Oigan la caja es de mis favoritas Pero es la que más trabajo me ha costado de abrir Tan solo vean se abre como mariposa a los lados Para poder sacar el muñeco así Y por cierto estaba rota La caja estaba un poco golpeada Pero bueno era de las únicas que quedaban de Zorg Así que vamos a ver si ya pudo sacarlo Por fin se pudo Por fin se pudo amigos Vaya que estuvo difícil Y la verdad es que sacarlo de aquí Fue mucho más fácil de lo que pensé Solo corté los alambres Y tenemos al imponente Zorg Wow la verdad es que Está bastante cool Y si tiene rueditas No puedo creerlo Tiene rueditas Como en la película En la película va a ir Rodando por aquí Por allá Amenazando a Buzz Lightyear Ahorita vamos a probar el cañón Y bueno ahora si Aquí tenemos a Zorg El emperador Zorg Tiene luz y sonido Vamos a ver que dice el emperador Zorg Solo hizo Más la aprietas y más sonidos haces Y tiene otra función Que si la aprietas aquí Empiezan a dar vueltas estas rueditas Se supone que es porque avienta cosas en su cañón Pero la verdad es que el cañón no tiene nada para aventar Si se fijan son los simples cilindros Porque en la película de Toy Story 2 Se supone que Zorg Dispara unas pequeñas bolitas a Buzz Lightyear con esto Este solo hace luz y sonido Y se ve bastante chulo Ahora quiero que lo vean comparado con la nueva versión de Zorg Esta versión yo pensé que era grande Pero este Zorg es mucho más grande La verdad es que de las dos versiones ambas me gustan Esta pues por el factor nostalgia me gusta un poco más Pero vean las figuras son casi del mismo tamaño Y es un poquito más grande esta Ya tenemos tres juguetes abiertos Vamos por menos Y ahora vamos por el juguete más querido por todos ustedes Lo siento Woody Cambios extraños que hay en mí Muy bien y ahora tenemos al guardián espacial más querido por todos ustedes Y así es estoy hablando del mismísimo Buzz Lightyear Este la verdad es que es de mis favoritos Tan solo la caja se parece mucho a la de la película Tiene muchos detalles como el que les mostraba de las alas Tan solo eso me llamó mucho la atención Aquí nos muestra que funciones tiene Claro que si tiene láser, tiene acción de karate También se le abren las alas Y su intercomunicador se abre Esto es algo que no pasaba en las versiones que yo tenía Y que detalle de la caja Ahora si vamos a abrir a este bonito Lightyear Y vamos a ver que funciones tiene Muy bien y Buzz se saca casi exactamente igual que el buen Zork Ojalá se saque de aquí con solo cortar los alambres como el Zork Vamos a dejar la caja por aquí ahí estrellada Para que cuando Buzz la vea diga ¡Mi nave! Muy bien, ahora vamos a quitarle estos alambritos Y vamos a sacarlo de ahí Muy bien y pues inmediatamente lo saqué Se le abrieron las alas Así automáticamente no le presioné nada Ah, es verdad, le había presionado el botón rojo hace rato Sí, se le habían abierto las alas Aquí nos muestra que hace sonidos Pero pues le vamos a quitar esta estampita Porque pues este es del modo demo Me pregunto si el modo demo también lo hará bailar flamenco Y sus diálogos estén en español ¡España, tío! Amigos, somos amigos, tío Bueno, vamos a ver que funciones tiene el buen Buzz Lightyear Muy bien, aquí tenemos a Buzz Jogger Light Bueno, pues este es el que más funciones tiene de todos Y bueno, pues es también la novedad en la película Bueno, Buzz su función principal es que ¡Pum! Se le abre el casco Como en la peli Eso es algo que tampoco tenían las versiones anteriores Tan solo en la que tuve de niño El casco se abría manualmente Este también se puede abrir manualmente Pero pues tiene ahora el botón como en la peli El Woody se lo aprieta ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un guardián espacial en un planeta no explorado? Y también, bueno, pues tiene el mítico láser Si presionamos el botón de láser Hace sonidos Muy feos sonidos, por cierto Tenía mejores sonidos la versión anterior Tenemos también los botones de audio También se le abre la tapita donde tiene la bitácora de Buzz Lightyear Eso tampoco lo tenían las versiones anteriores Y tiene su respectiva estampa Ahora vamos con la función que a todos nos encanta Que son ¡Wow! Sí, las alas Que algo que me gusta mucho de la versión Es que las alas encienden como en la película Lo único que sí Veo que no sucede Y no sucede en ninguna versión de la En efecto, Buzz no brilla en la oscuridad Ahora quiero que vean La comparación del Buzz El Buzz viejito y el Buzz nuevo Ya sé que este es de un tamaño completamente distinto Pero, pues tan solo los trajes son muy similares Solo que este es mucho más moderno Y bueno, pues aquí tenemos la colección completa Con todos los amigos De el día de hoy Bueno, ese de allá Está colado, está colado por ahí Vamos a quitarlo Ahora sí Aquí tenemos la colección completa De los juguetes que abrimos el día de hoy Como ven, Woody es el único que no se puede parar por sí solo Pero vamos a ver unas tomas más cercanas Para que los vean a todo detalle Y hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Ya es hora de dejar estos juguetes en algún lado de por allá ¡Adiós, amigos! Y bueno, amigos Ya saben que si les gustó este video Y quieren seguir apoyando este canal Para que les siga trayendo contenido así Déjense un like ahí abajo Suscríbanse Que me apoyan bastante Para que lleguemos a los 400k Y también Dejen un bonito comentario Como por ejemplo ¿Cuál fue el juguete que más les gustó? Creo que el que más me gustó Fue el Emperador Zork Porque bueno Pues esto es algo nuevo Es algo que nunca había tenido Y el Woody La verdad es que siento También que se ve muy bonito Él está bastante bonito Pero bueno Dejen su comentario De cuál fue su favorito Y yo los estaré leyendo También recuerden Que tenemos otros videos En el canal Tenemos detrás de cámaras Tenemos más unboxings Así que váyanse a dar una vuelta Por ahí tal vez encuentran Algo que les guste Síganme en mis redes sociales Tengo TikTok Tengo Instagram En Instagram estamos en contacto Y ahí les estoy contestando Estoy viendo sus comentarios Ahí ustedes me dan ideas Para videos Y yo les muestro Mis efectos especiales Y en TikTok Hago pruebas de efectos Hago pequeños sketches Parodias Ya saben que en mis redes sociales Estoy toda la semana Y en YouTube Estoy una o dos veces a la semana Ahora sí muchachos Nos despedimos Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 chau